Bueno, el de cacer, al igual que cualquier otro elemento, digamos de la geometría sagrada o de la medicina vibracional, se utiliza acercando al campo energético vital y exponiéndolo a una, esto se llama en una ventana de Adler, es decir, a una distancia, en un ángulo y en un momento específico, ahí es donde se crea la interacción entre el campo energético vital, lo que produce la interacción, digamos, a nivel del cuerpo energético vital, como hemos dicho varias veces, lo que produce un color, una figura geométrica, un imán, campo magnético, en fin, lo que produce son cascadas sónicas y eso ocurre gracias, digamos, a la precesión de los electrones y a la resonancia ciclotrónica de los electrones. Se crean cascadas sónicas, lo que crea cascadas atómicas, cascadas moleculares, cascadas celulares, de los tejidos, de los órganos, de los sistemas. Entonces, así es como funciona esa interacción, digamos, en la medicina vibracional con los estímulos del campo energético vital. De hecho, pues los estímulos homeopáticos, la homeopatía, un láser, cuando uno estaba haciendo algo así, estaba haciendo ese tipo de estímulos y ese es el lenguaje del cuerpo. Por eso nosotros utilizamos siempre el pulso, porque el pulso es un elemento maravilloso para medir esa interacción. Según la ley de Coulomb, cuando dos campos electromagnéticos interactúan, se crea una expansión. Nosotros lo medimos en el pulso, nosotros medimos eso en el pulso, esa expansión y se crea un lenguaje. Inicialmente, el de Cacer se debe colocar cada pieza en su lugar, como hemos enseñado para los sólidos platónicos, en los códigos de los reinos, de la Yurveda, en el código del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, del ojo derecho de Oros. Igualmente, en esto, como enseñamos también con los rayos, con los números, con el de Cacer, se debe colocar el arquetipo. Es decir, cada pieza en su lugar, como hemos expuesto en los videos anteriores. Pero ya un nivel superior de interacción y por eso es un elemento de otro tipo potencial que depende de la pericia y del conocimiento de la capacitancia del operador, de la capacitancia mental del operador, porque eso también tiene, digamos, es una variable de los resultados. Y entonces, de la pericia del operador, este es un elemento de otro tipo potencial cuando se maneja desde el pulso. Es decir, no cada uno en su lugar, como proponemos inicialmente, que produce unos fenómenos increíbles de coherencia y de parasimpaticotonía, inclusive de estados de levedad a algunas personas, pues ya que han trabajado, estados acrecentados de conciencia y que se puede aplicar para el 80 al 90 por ciento de los desequilibrios de la salud desde el enfoque de la psicocardio, neuroinmunoendocrinología, por el asunto que vemos en los chakras de una manera dinámica, digamos, en una interacción del ser, como se ve desde la medicina tradicional china, en que todo lo físico, lo emocional, lo mental y desde la miopatía, lo espiritual está integrado en el ser humano. Entonces, esta es una herramienta maravillosa cuando ya se maneja desde el lenguaje del pulso, cuando tú manejas el pulso, cuando tú puedes interactuar, no solo el pulso, puede ser desde el reflejo miocinético o desde, sí, o desde el péndulo, o desde lo que tú quieras trabajar desde la radiestesia, pero debe existir un lenguaje para establecer un sistema binario de comunicación y poder ya buscar cuál es el sitio específico donde no está la energía, es decir, nosotros hemos dicho, por ejemplo, sí, hemos dicho, en el decacer, el séptimo chakra es el decágono, de hecho, 10 es la evolución perfecta del hombre, 100 la evolución perfecta del alma y 1000 la evolución perfecta del espíritu, en 1110 el número de los pétalos de los chakras. Te repito, es como un chismecito como decimos, 10 es la evolución perfecta de la personalidad, 100 la evolución perfecta del alma, 1000 la evolución perfecta del espíritu y 1110 el número de los pétalos de los chakras, entre comillas. El decágono, por ejemplo, este que es el del séptimo chakra, yo lo acerco, se lo presento al sexto, pero luego escaneo en el cuerpo a todo nivel a dónde está la fricción específica de este que va en el séptimo chakra. Me puedo dar en el tobillo izquierdo, en el tobillo derecho, me puedo dar en el hígado, en el vaso. Entonces, esa es la segunda parte del abordaje, de este tratamiento, de esta herramienta para volverla, digamos, ya imperial y específica para cada caso. Entonces, ¿qué sugerimos? Porque este video está un poco cargado de información, pero igualmente no más de 5 o 6 minutos. En una primera instancia se trabaja con los sólidos platónicos, con la flor de la vida, con el cube metatrón, con la vesca pisa y el autorreconocimiento, como proponemos en la Estrategia 1. Y ya esto que estamos ahora entregando, que estamos compartiendo, es para, digamos, que unos tratamientos un poco más especializados, entre comillas, aunque son muy generales, porque sirven para todos los campos de la biología humana. Y animal también tiene una aplicación increíblemente poderosa. Bueno, muchas gracias.